qué onda gente cómo están acá estamos en un nuevo vídeo patrapi patrapi acá bueno este acá con él mi comigrano vamos a hacer un vídeo recorriendo mi barrio acá porque seguramente lo quieren ver y les interesa pero bueno yo lo voy a hacer igual porque se me encantan las pelotas acá estamos en el mar del plata nos vinimos para la costa ahora acá está el río del barrio acá está el otro puentecito repiola representando la nube acá acá la nube acá el campito las publicidades por allá que hacen toda la macumba no toda la macumba acá a la noche y por allá al fondo todita la mercato bueno un raspado de murallas que se vea esa febia de sábado dale par el salto no gente para los que no saben acá nosotros somos de chajarí provincia de Andrés Río con toda la tranquilidad acá, pero bueno, vivimos en Capital, yo vivo en Capital, el bien, y bueno, nada, me pintó hace este video, porque seguramente no tiene nada que ver con lo que suba en el canal, no lo ve a nadie, pero me pintó hace este video, porque me pintó los gavinos, así los viste, recorré el lugar, y ya que estaba en mi barrio, dije, voy a subir en mi barrio, pintó hace contenido, pintó hace contenido para la red, así nomás la vida del creador de contenido, y era así la vida de Trapi, la exitosa vida de Trapi, y bueno, ahora voy a seguir, vamos a seguir por acá recorriendo el barrio, estas son todas viviendas nuevas que hicieron, antes esto era todo campo, esto era todo campo antes, mirá, mirá todo lo que hay ahora, cuando nosotros éramos guachincitos ahí, era todo campo esto, y ahora están todos re pegados, mirá, toda la guita tienen ahora, están pegados, pero, saben los paris, saben los paris, pero bueno, para los que no conocen Chajarí, se los recomiendo acá, acá se vive, puede ser un barrio, hay lugares más piolas, pero yo, no, hay lugares más piolas, para los que quieren, acá no hay muchas cosas, viste, espero que, porque es un pueblito, pero, pero para los que les pinte vení a Chajarí, acá hay tranquilidad, eso es lo que, creo que lo único que es, lo que nunca te ha dado a Buenos Aires, ah, che, está rico, papá, allá, las faunas, las vacas, che, está la vaca, ah, mirá lo pegado que están ahora, antes esto era campo, puro campo, afuera, y ahora mirá todas las casas que tienen acá, acá veníamos a mear, boludo, yo me acuerdo que venía a mear cada vez, acá veníamos a, acá veníamos a pelar a la pija, y ha hecho un humeo, y ahora no se puede petar todas las cumbias, acá me divierte y me cita, la cumbia me divierte y me cita, acá mirá tenés, todo deportivo, acá mirá tenés, esto, para jugar al voley, todo repodería la red, y ahí tienen los arquitos de fútbol, mirá, el potrero, pero versión Entre Ríos, papá, el potrero Entre Ríos, papá, te pisa toda la cajita, vamos acá, acá andamos, esto, no, esto ya no, o sea, para explicar, los barrios acá en Entre Ríos son como más chiquititos, son mucho más chicos, son mucho más chicos que en Buenos Aires, por ejemplo, y nada, este ya es otro barrio, digamos, donde empezamos, pero, como yo le digo mi barrio, porque es toda la zona en la que tú eres chico, o sea, lo que rodea nuestro barrio prácticamente, son dos barrios más, pero como es tan chiquito, es como que, es el mismo barrio, es la misma mierda, claro, pero técnicamente, vendrían, o sea, son barrios más chiquitos, pero para lo que es una distancia, por ejemplo, Buenos Aires, es casi lo mismo, igual, ahí estaban las canchitas de fútbol, donde se jugaba el fútbol, y, y se pisaba toda la caquita, y los locos venían, y te venían con la plancha, con la pata llena de caca, ¿sabes lo locos? Tuvimos que pasar por acá, porque, está acabado el puente, ahora está acabado, lo cerraron, está cortado el puente, el puente acabado, de última hora vamos por el otro lado, pero bueno, tuvimos que subir por este puente, y bueno, todo triste, acá uno de los clubes del barrio, Santa Rosa, cheto, uno de los dos clubes de mi barrio, este es uno de los dos clubes, uno enfoca esta porquería, ahí está, y ahí están los árbitros, preparados para chorear, ya le pusieron toda la platita, le pusieron toda la platita ya, mañana, mañana roban esto, este es el club Santa Rosa, ahí creo que se ve, y bueno, ahora vamos al otro, acá seguimos por el borde de la cancha, y acá, a ver, acá se va a ver, acá cuando éramos guachines, nos poníamos acá paradito, y nos poníamos a ver el partido acá, sin pagar entradas, así nomás, bien ratita, bien ratita, encima nunca lo clausuraron, y nada, y nada, acá tenemos una calle sin salida, digamos, fútbol femenino, pintó verlo acá, ratita y el toque, fútbol chajariense, mira esas tribunas, ahí está la barra brava, acá la calle sin salida, acá la calle sin salida, esta calle da con un puente, que creo que lo cruzamos recién, no sé si lo voy a mostrar en el video o no, pero bueno, ahora, creo que se van a ver las vistas del otro lado, digamos, y nada, acá pasamos todas las anécdotas nosotros, acá, allá está el puente donde empezamos el video, a ver, si se llega a ver, ese puentecito, ese es el puentecito del barrio, hay otro más, pero estaba cerradito, así que, que nada, dice calle sin salida, pero podemos salir por acá nomás, los piedras salimos por acá nomás, mirá acá me hicieron un puentecito, para que pase, cheto, y acá, estamos saliendo, de la calle sin salida, y se sale por acá, ahí está el modo más, acá, acá nos estamos haciendo la casa nosotros, con la platita de trappi, acá con lo que me paga el YouTube, estamos haciendo la, reticiendo los videos ahí, nos pasamos por el Google Copy, pero a lo mejor nos paga el YouTube igual, porque somos nosotros, es así la vida del trappi, es así la vida del pegado, cuando uno está pegado, no importa, se saltean las leyes, acá estamos entrando al otro club, en este club, jugamos una banda de veces, nosotros jugamos acá, cuando éramos chiquitos, pasa que después, bueno, nos lesionamos la rodilla, y bueno, no pudimos seguir con nuestra carrera de futbolito, pero, nosotros, nosotros íbamos a llegar a Europa, y bueno, este es el vele, como el de Buenos Aires, versión chajariense, versión chajariense, este le rompe el culo al de Buenos Aires, pasa que, este no quiere, este no quiere su vida primera, porque es muy humilde, entonces, se queda acá, se queda en el barrio, y bueno, acá tenemos la canchita, la tribuna, antes veníamos a jugar acá, o sea, habremos jugado una banda de veces acá, por ahí tenés la parrilla, acá adentro tenés el, 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 el básquet, y bueno, allá se están tocando uno, un paré, un recalcita, aguante la noob, aguante la noob, que me importa a mí, River y Boca, y acá, que onda, esto es lo del barrio, acá se están construyendo, mirá, una mansión, se están haciendo acá, esta, esta es nuestra otra casa, la casa del perro, esta es la casa de nuestro perro, la otra, la que mostramos antes, era la casa nuestra, esta la casa de nuestro perro, y acá, acá tenemos la puerta, donde enterramos los cadáveres, acá la bodega, acá la bodega, ¿dónde guardamos la platita? acá guardamos toda la, acá guardamos la platita de, de, de Trapi, las ponemos ahí, el uruguayo, papá, saludos para el uruguayo, y acá, el auto de Trapi, mi auto, con esto nos vamos de gira, nos vamos a museo, todas las noches, todas las chicas, todas las chicas, llegamos en esto, todas las putas acá atrás, y acá, ¿y este quién es? ¿Quién es este, este es el, este es el que hizo el golpe, para que Uruguay sea campeón, en el 1930, y acá, aquí tenemos, tenemos un, un Minion, una cabaza, acá esto para, acá le contamos la platita, ¿cuánto no la tiene? y nada, acá una raqueta, para pegarse un raquetazo, ¡tiene una mucha! y ahí está la pelotita, mira, mira, la pelotita, la YPF, ¿es la YPF? es la YPF, creo, esa te la daban, cuando cargaba, canjeada, su coso tiene, ¿viste? su hongo, su hongo, su hongo, ¿qué idea? ¿qué idea? es Maradona, ¿quién es Maradona? ¿quién es Maradona? al lado de él, mi hongo, no, este Ramón Díaz, todo, el arquero ese, el levantó, no más la copa, el croto de mierda ese, ¿qué me importa? chico, pues miren, la pija ahora llega a traer la copa, esa cara que le pega una patada, le tira al río, que le muestra, nomás, chico, acá está, voy a chupar a la pija Maradona, que le tira al río, la copa de mierda esa, ¿qué puta me importa? miren, la copa mugosa, es un tipazo, un tipo que, mira, ahora tiene los dos hijos, los tres, ya tiene, este, más pichos de la mierda, la otra de Maradona, todos los hijos drogados, la otra puta vieja, ni un hijo, le salió a los jugadores, Messi tiene changuito, metió como 600 gols, en tres minutos, y le iba a estar jugando, le iba a ir con Ronaldo, a verle que se va a patado, que es muy hijo de puta, igual que Messi, chúpame la pija a todos ustedes, qué hijo de puta, bif a Maradona, bif, bif, flotó el bif, flotó el bif, bif chajarí, chaval, acá en el amazona, y acá vamos ahí a la esquina, esta es la esquina del barrio, acá la neta, acá, por si me quieren venir a buscar, y nada, acá, acá se toma vinito, ahí, ¿verdad? todo fisura, y bueno, allá está la, si seguimos caminando, tenemos la canchita, que mostré hoy, que me va a dar repiola, un arquito, mirá, mirá ese arco, repiola, mirá, ¿es un morrón o qué? toda la platita, esto con todas las plantaciones de trappi, con la platita de trappi, la vida del pegado, cuando uno está pegado, mirá, mirá la plantita, mirá, 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 los tomates, mirá acá, si alguno quiere tomate, le vendo, y, trappi verdulero, y si, me pongo una verdulería, verdulería trappi, verdulería trappi, y, 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 Acá estamos en otro día, ahí está el Club L, allá está el puente. Antes me faltó decir que antes este puente no estaba, antes era, antes esto estaba solamente ese chiquitito y este puente de acá arriba no estaba, tenía que, si querías pasar por ahí tenía que dar toda la vuelta para llegar hasta ahí. Y bueno, acá está el club y acá está la placita del barrio, acá está llena de placita igual, pero esta es la que veníamos a jugar con los pibes cuando éramos chicos. Bueno, acá estoy grabando la voz en off porque en esta parte me olvidé de contar que, bueno, medio saliendo de mi barrio se encuentra la sede de la liga de fútbol de Chajarí, la cual cuenta con, si mal no recuerdo, 14 equipos, de los cuales dos son los que mostré que son de mi barrio. Bueno, se ve que se va a alargar la lluvia, acá siempre que llueve, llueve con todo, parece que se cae el cielo más o menos, y bueno, ahí parece que es día de tormenta, y vamos a tallar. Acá la vista, Cheto, el puente acá, acá está el puentecito chiquito con el que pasamos hoy, los paris, y allá está el club, Cheto. El escape de Nimuel. Se hizo re de noche ya, acá estamos con el Mova. Llevo, y uno partido a los pibes. Acá los paris. Cheto luego al chiné. Mirá. Acá las vistas. Los prados. Los prados. Acá se escuchan todas las chicharras. Todita. Eso es música, boludo. Música para nuestros oídos. Música para nuestros oídos acá, boludo. Esto es re común acá, que se escuchan las chicharras. Y acá, mirá. Mirá. El ney acá. Me va a acabar patada la concha de tu madre. No, 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 tenés que dar la espalda. Rajá acá, hijo de puta. No, tenés que dar la espalda, pajero. Acá el puentecito. Mirá, el atardecer, mirá. Acá todo el plano, el atardecer. Repiola. Acá cruzamos el puentecito. Mirá. Los compas ahí. Mirá, una placita re cheta, mirá. Y acá atrás, todo oscuro. ¿La canchita, papá? Acá la canchita, acá por todos lados hay canchita. En todos lados tenemos canchita acá. Acá está Elmi. Allá está la nave, mirá. ¿No encontraron una bocha acá? No. Exacto. Yeah. Intentado fútbol. ¿Qué hizo? Yo nací. Yeah. Pasá, pasá. ¿Qué? 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 Anda esa bocha. ¿La bocha? Ahí está, mirá. Yeah. Anda la bocha. Sale, feliz. Vamos a ver acá. Anda los parís. Estamos en esta placita. Que acá seguro que haces un metro más y te aparece el pomberito ahí atrás. Ahí, atrás de ese coso, te aparece el pomberito seguro. Toda la oscuridad. No. Pero está repiola, una tranquilidad. Acá vení, está relajada ahí. Tranquilito, solo. Repiola ahí. ¿El pomberito, boludo? Ahí está el otro caballo. Acá está prevido a pasar el puente, pero vamos a pasar igual. Vamos a pasar igual. Así que allá están, no sé, enterrando a alguien ahí, boludo. No sé qué están haciendo. Están pasando el puente. Acá nos llegamos a caer y nos morimos, mi pregunta. Esa. Esa. ¡Bum! Ya. Mira cómo está acá, boludo. Dejate, joder. Sabio, feliz. Puente. Este, boludo. Este, es un copio. Y ya. Y bueno, allá. Más oscuridad. Más pomberito. ¡Alú, mala! Y bueno. Terminó el cumpleaños. Terminó el cumpleaños que había ahí, que estaban jugando al fútbol. Allá, está el puentecito. Y bueno, nada. Ya medio que no queda mucho del barrio. Vamos recorriendo los últimos. ¿Qué queda? Acá las chatas tienen que pasar al U. Acá hice, me puse a la camperita porque estaba acabado de frío. Y nada. Esto ya es el final del video. Más vale, papá. Yo estaba acá. Acá recorriendo todo el barrio. Este video capaz que no lo ve ni mi vieja, ¿no? Pero lo subí porque pinta, pinta, pinta. Pinto a recorrer el barrio y nada. Me queda para verlo yo. Así que nada. Ahora estoy acá en la terraza. Ahí. Piola. Zarpado, grano. Me salió ahí, bro. Pero bueno, igual. Estamos fachos igual. Los piolas de venir a mi barrio es la tranquilidad que hay. Porque al ser un pueblito, medio que no hay mucho. Pero bueno. Lo mejor es la paz y la tranquilidad que hay acá. Y bueno. Yo creo que este video no lo va a ver mucha gente. Porque nada que ver con mi canal, ¿no? Pero lo quería subir porque... Porque para tenerlo, para el corte de recuerdo, ¿no? Y si a la gente le pinta, ¿viste? Por ahí conocerme un toque más a mí, que soy el que hace los videos. Piola. O sea, se me ocurrió a ver si a la gente le pinta ver otros videos que no sean... No sé. Corte de música o de trapo. De lo mismo que hago siempre. Pero entonces me pintó a hacer el video por... Porque se me cantó los huevos, ¿no? O sea, porque, 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 porque... Porque sí, porque pintó, ¿viste? Y bueno, lo subo acá porque ya fue. Si lo quieren ver, piola. Y... Y nada.